En este momento me estaba llamando el Director Juan, porque había en vista de que yo ya tu te pita para adentro y le pregunté, ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a llamar? Le digo que por favor, que esa ya es una decisión que no había tomado, por favor, no va a ser más difícil la decisión. Le voy a ser más difícil, no voy a firmar. Y que tienes que firmar. Le digo, un tal, por favor, que ellos que están afuera. No, 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 no lo voy a firmar. Yo no lo voy a firmar. No, no lo voy a firmar. Usted no lo voy a firmar. No me diga la bienza en el tipo de compañía. Doctor, no puede ser eso. Doctor, no puede ser eso. Doctor, no puede ser eso.